¿Qué tal el operativo que el día de ayer en la tarde noche jueves 20 de enero impulsó la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la Alcaldía de Cuauhtémoc? Más de 300 granaderos, así como escuchan ustedes, fueron movilizados porque, así señaló el gobierno de la Ciudad de México, un ciudadano, así, casual, levantó una denuncia para señalar que había propaganda en contra de Claudia Schenbaum en las instalaciones de esa demarcación, del gobierno de esa demarcación. Y ustedes también conocen la muy entendible y justificable reacción, enojada, sin duda, de la propia alcaldesa Sandra Cuevas, rechazando ese acto de intromisión, vamos, un atropello en toda la línea que es lo que ha impulsado Claudia Schenbaum. Y aquí hay que desmenuzar varios aspectos. Primero, que esa movilización ostentosa es ilegal. Se trata de un allanamiento ilegal y de un acto de intimidación en contra de la alcaldesa, que, desde luego, forma parte también de los opositores al gobierno. Segundo, que al tratarse de un atropello y un acto de intimidación, lo que trató de hacer Claudia Schenbaum es dar un golpe mediático importante, dado el constante declive en el que se encuentra ella en los últimos meses, y resultó ser o darse un balazo en el pie, es decir, le resultó contraproducente. Decenas de miles de cuentas en las redes sociales, en particular me estoy refiriendo a Twitter, dieron una lección de lo que significa responder de manera orgánica, genuina, a este atropello. Y con ello también, la propia Claudia Schenbaum se ve no solo desesperada, sino represiva, y juntó con ello la demanda, esto es clave, la demanda de que 300 granaderos inmovilizados de esa manera, ¿se acuerdan que decían que ya no existía el cuerpo de granaderos? Bueno, pues ayer vimos que una vez más mintió Claudia Schenbaum, y sí existe ese cuerpo de granaderos, pero a lo que iba, a lo que iba es a que ese despliegue, ya lo quisiéramos ver en distintas zonas de la Ciudad de México, en donde la violencia se ha acentuado, pero ahí no. Claudia Schenbaum tiene valor, entre comillas, para detener o meter a la cárcel a una señora a la que se le cayeron las aspas en las vías del metro, o tiene el valor para allanar como lo hizo, de una manera impune en las instalaciones de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc, pero no tiene el valor para enfrentar la violencia que hay en la Ciudad de México y que nos tiene a nosotros en la intemperie. Y finalmente también, el día de hoy, etcétera, dio a conocer que en las instalaciones de la Cámara de Diputados, justo a un lado de la bancada de Morena, hay, todavía hay, miles de ejemplares de ese pasquín oficialista llamado Regeneración. ¿Qué hacen ahí? ¿Va a llamar al cuerpo de Granaderos, este que no existía, pero siempre sí existió, Claudia Schenbaum, para cercar la Cámara de Diputados? ¿Va a mostrar su extrañamiento porque esa propaganda exista? ¿Quién la financia? ¿Por qué está ahí? Es esa, solo una muestra más de la enorme contradicción en la que se desenvuelve sistemáticamente el populismo autoritario. Y también hay que decirlo, es una manera en la que siempre estos gobiernos populistas autoritarios atajan o arremeten a sus adversarios, trátese de quien se trate. En este caso, en contra de Sandra Cuevas, ya en un operativo digital, pidiendo, háganme ustedes el favor, la renuncia de la propia alcaldesa Pamplinas. Le salió el tiro por la culata, o más caro el caldo que las albóndigas, como ustedes quieran decir, a Claudia Schenbaum, porque ha quedado exhibida, como todo lo que acabo de señalar, como una desesperada, que no haya cómo recuperar la pérdida de credibilidad que ha tenido, como una persona que con total impunidad ejerce el poder y reprime a sus adversarios. Y sobre todo también, ¿ya vieron ustedes esta propaganda que detuvieron el cuerpo de granaderos? Pues todo lo que dice es cierto. Así es que vale mucho la pena que también en la esfera digital, todos y cada uno de nosotros en nuestras redes sociales, en particular los que tienen Twitter, los invitamos a eso, a que lo hagan, pues a que difundan justamente que esa propaganda es cierta, en todo caso. No es propaganda negra, es simple y sencillamente que en la Ciudad de México, el metro, tiene un día sí y otro también accidentes generados por la falta de mantenimiento y también sobre las espaldas de Claudia Schenbaum. ¡Ay, pesan! Pues ya decenas de víctimas, unas fatales y otras heridas junto con sus familiares, producto de su propia ineficacia criminal. Eso es lo que hasta este momento hemos estado nosotros recabando en información. Ya veremos, ya veremos entonces qué es lo que hace Claudia Schenbaum en la Cámara de Diputados. ¿A poco sí va a ir a asegurar esa propaganda del periódico Regeneración? que por cierto ha visto incrementar muy bien sus recursos, nuestros recursos o con nuestros recursos sus arcas que día con día se engordan para beneficio, sí, de todos aquellos gusanos de la propia Cuarta Transformación.